Juan Juan Desde ese día Mi Juana vagó Sumida en el pango Ahí se quedó En muchos lugares Yo la busqué Y el amor de mi Juana Nunca encontré Su padre Borracho Se disgustaba Diciendo que a Juana Ya le gustaba La pobre de Juana Solo esperaba Encontrar a la bolsuda Por ser borrón Ahora Juana Descansando está En un agujero Podrida está Y el amor de mi Juana Ya nunca tendré Los gusanos Vieron su cuerpo amar ¿Dónde te encuentras Entrada Mi Juana Quisiera Encontrarte Y volver A muerte ¿Dónde te encuentras Entrada Mi Juana Quisiera Encontrarte Y volver A muerte ¡Due! No 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 Speaker Gracias por ver el video Gracias por ver el video